1, 2, 1, 2, 3 Morer así, no sabe besar Morer así, me quiere decir Tiene mi morena, tenemos labios rojos Que cuando me besa, yo me vuelco loco 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Tiene mi morena, lleva allí Con mucha elegancia, mueve su cintura Es que hay en su cuerpo ritmo y sabrosura Morena sí, sabe besar Morena sí, te quiere a mí Cuando ella me mira, yo me desespero Es que hay en sus ojos un mirado de vos Morena sí, sabe besar Morena sí, te quiere a mí Ahora sí Ven, ven, Morena, ven, ven, mi chiena Ven, ven, Morena, ven, mi chiena Ven, ven, Morena, ven, mi chiena Vamos, 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 vamos Get on up Ven, ven, Morena, ven, mi chiena 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 Gracias por ver el video. ¡Abre! 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 Concho Sanchez, Concho Sanchez, Concho Sanchez. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. 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 ¿Cómo va a hacer Medina? Concho Sanchez. Gracias. 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 Buenas noches. Yeah, bud. Yeah, bud. Folks, we're here for the Concho Sanchez, Latin Jazz Band, and Melina.